bendiciones a todos hermanos estamos una vez más en otro tutorial en esta ocasión quiero compartirles el tutorial de la canción razón de vivir esta ha sido una sugerencia que ustedes me han estado pidiendo y voy a tratar la manera de compartirles los acordes básicos de esta canción nada más quiero invitarles a que me sigan en mi página de facebook y compartan estos vídeos para que podamos llegar a muchas a muchos más músicos que puedan ser edificados con estos tutoriales fíjense que la canción está en sol mayor entonces podemos hacer una introducción algo más o menos así y comenzamos entonces fíjense bien para la introducción podemos hacer este sol y luego hacemos este este después de hacer este sol vamos a hacer do pero vamos a hacer este acorde así dos mi bemol sol re y luego solo venimos bajando ¿se fijaron? desde la nota de re re do si la y caemos a sol otra vez otra vez ¿se fijaron? otra vez y comenzamos y comenzamos con el primer acorde que sería sol razón de vivir entonces fíjense que para esa estrofa vamos a ocupar sol mayor luego hacemos un sol mayor siete que sería algo más o menos así en la nota de sol el acorde de sol solo le agregamos el fa sostenido y estamos haciendo un sol mayor siete para luego hacer un la con este do mayor siete pero esta inversión que sería la con este do mayor siete que sería la con este do mayor siete que sería la si do y mi con el bajo de la luego hacemos do con re y rápidamente re mayor para ir otra vez a la con el do mayor siete volvemos a hacer re con do ahora re mayor y caemos a sol mayor ok entonces veamos esa parte razón de vivir me distes cuando ya no tenía me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó me diste podemos hacer el acorde que hicimos la figura que hicimos al principio me diste alegría entonces ya para esa parte sería sol otra vez me diste alegría y fíjense bien ahora vamos a hacer un sol con re menor seis que sería algo así fa la si y re con el bajo de sol para hacer hacemos do mayor y hacemos el acorde que hicimos al principio que sería más o menos un 2 sostenido 5 mi bemol sol y la ok ok do sostenido menos 5 entonces después hacemos sol y rápido hacemos mi con re para hacer solo el acorde de sol vamos a hacer otra vez mi con re y hacemos ahora la con do para ir terminando re con do re y terminamos haciendo sol mayor ok entonces esa parte sería me diste alegría me diste alegría cuando antes solo había amargura que es lo que hice aquí la nota de re nada más y luego sol me diste desamor cuando nadie me quiso amar entonces ya para ir al coro lo que vamos a hacer es hacer este fa mayor 7 con el bajo de sol luego hacemos si con sol y caemos ya al primer acorde del coro que sería un do con mi menor entonces fíjense bien ahora los acordes que vamos a utilizar en la parte del coro do con mi menor do con re si con re mi con sol y hacemos esta nota para hacer la con do re con do re y terminamos haciendo sol otra vez volvemos a repetir el sol con el fa mayor 7 si con sol y volvemos a repetir lo mismo do con mi menor do con re do con re si con re mi con sol mi con sol y fíjense bien ahora vamos a hacer un la mayor y una nueva criatura y seguimos haciendo do con re sol re mayor y rápidamente otra vez otra vez nos vamos a do con mi menor por eso señor do con re ahora si con re mi con sol si se han fijado casi repetimos los acordes ahora vamos a hacer un la con do y por eso y vamos a hacer este juego de acordes y por eso les dije ahí la con do por eso yo te hacemos rápidamente do con re mi bemol con la disminuido 7 que sería la do mi bemol fa sostenido y hacemos ahora mi con sol para quedarnos haciendo un do sostenido menor 7 que serían si do sostenido mi y sol y luego terminamos ya casi haciendo sol mi con sol o podemos hacer lo que estábamos haciendo al principio sol hacemos el mi con re sol esa figura y podemos hacer la con do o hacemos el el la con el do mayor 7 como ustedes quieran hacerlo el la con do mayor 7 o hacemos la con do directamente y terminamos haciendo re con do re y sol lo voy a tocar despacio para que ustedes lo vayan viendo entonces venimos de la parte donde hacemos la preparación que sería el sol con fa mayor 7 si con sol y vamos ahora y es por eso que yo te amo cristo y es por eso que te amo señor otra vez hacemos la preparación por eso tomaste mi vida y mi corazón y una nueva criatura yo soy por eso por eso señor yo te canto y por eso yo te alabaré me diste me diste esa amor cuando nadie me quiso amar y para ir otra vez a la preparación podemos hacer para ir otra vez a la segunda parte de la estrofa podemos hacer es la misma figura que hemos estado haciendo es la misma figura que hemos estado haciendo tu mas es mi llanto y mi... los mismos acordes me lamento en gozo todos mis sueños todos mis sueños turneros de realidad turneros de realidad de tu me miraste con ojos de amor y ternura me diste esa amor y cuando nadie me quiso amar y ya comenzamos con el coro otra vez y es por eso yo te amo Cristo te amo y es por eso que te amo señor tu mando es mi vida y mi corazón y una nueva criatura yo soy por eso señor yo te canto y por eso yo te enamore me diste esa amor de cuando nadie me quiso y para terminar a ma hacemos do y es el acorde que hicimos al principio la introducción y prácticamente estos serian los acordes de esta canción espero que este tutorial les sirve y como siempre les digo suscríbanse sigan mi página y sobre todo comenten que yo estoy pendiente de los comentarios y las sugerencias que ustedes me están haciendo de canciones para poder subir bendiciones a todos y compartamos estos videos para que lleguen a muchos más músicos bendiciones a todos